Hola a todos y muy bienvenidos. En esta ocasión tenemos otro video de Free Fire y es una de las partidas más satisfactorias que jugué en Free Fire. Todo comenzó en el directo más mufa de toda mi vida. ¿Por qué fue mufa este directo? Porque al principio invocamos a Bofe. Les pedí a todos ustedes que lo único que pongan en el chat sea Bofe. Lo hicieron para una historia para Instagram y ese fue el principio del fin. Después de eso que acaban de ver, el directo fue en picada. Lo primero, no mandaba a la computadora y no podía poner bien la pantalla donde estaba el Free Fire. ¿Esto solo me pasa a mí? Ah, no es alto file, amigo. ¿Cómo voy a arrancar el...? ¿Cómo me puede pasar esto? Después de eso, cada vez que caía en una partida, moría al toque y me sacaban un montón de puntos hasta el punto, 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 que casi bajo de Platino 2. Ya sé, hoy, ¿quién hay? Ay, Platino, no sos gran cosa. Pues para mí es como... ¡Ejey! ¡Ejey! Y esta partida fue la esperanza para todos. Espero que les guste. Compártelo con un amigo que me ayudas un montonazo. Si sos nuevo, suscríbete, deja un like, comentario de algo que te interese y nos estamos viendo en el próximo video. Espero que lo disfruten no tanto como yo. ¡Chao, chao! Hoy no es mi día, ya me enteré. La gente se ríe y se burla también. No quiero leer el chat, boludo. No quiero leer. No estoy ganando una partida y no es solo que no gano una partida, sino que muero al principio de la partida. Y tercero, estoy a punto de bajar de Platino 2. Nada más patético que bajar de Platino 2. Si puedo estar peor, porque yo no creo poder estar peor. Realmente no creo poder estar peor. Para mí fue todo por cargar a Bofe, boludo. Fue todo por cagar a Bofe. No lo cagamos a Bofe. No, eso sería medio asqueroso. O sea, yo me hago cargo. Por algo mi canal se llama Kenaibe Bot. Yo dije que esta la iba a campear, pero no la estoy campeando. Así que, si ya en la próxima... O sea, si ya en la próxima... Digamos, si esta partida... Esto no se va a quedar así. Tengo que dejar de perder puntos, carambola. ¿Cómo vas a perder vida, boludo? ¡Da! ¡La escena! ¡Mate a dos personas! ¡Ay, soy un bot! ¡Dale! ¡No, por favor! ¿Es en serio? ¡Mate a dos personas y no lo vieron! No, yo no puedo creer. ¡Ja, ja, 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 ja! Che, loco, no me bardeen. Están hiriendo mis sentimientos. Realmente, digo, no estoy... Este directo no... Le voy a cambiar el título a no caso una. Le voy a cambiar el título a no caso una. Total... Claro, estoy en menos... ¿De qué me cargas, boludo? Mirá, se cagan de risa, boludo. Son una basura. Son una mierda. Son la toxicidad de internet pura, mis seguidores. No lo puedo creer, amigo. Y he usado dos botiquines cuando tendría que haber usado uno. No, yo no doy más de pelotudo. ¡Ay, Dios! Por favor. Bien, cuatro kills. Voy a jugar... Voy a jugar tranqui, callado, concentrado. Hasta no hacer una buena partida, amigo. Igual con cuatro kills ya no me van a bajar tantos puntos. Pero realmente es frustrante esto, amigo. No sé ni lo que estoy agarrando, amigo. Yo agarro todo por la duda. Uy, viene alguien. Bien, cuatro kills. Estamos volviendo a la racha. Ya no me voy a... Tipo, no estoy emocionado. Estoy bajoneadísimo. Es el peor directo que hice en YouTube hasta el momento. Es más, creo que lo voy a recortar todo para poner todos los files. Tipo, un compilado de files. Creo que... Creo que lo voy a hacer. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó con la chica de Insta? Obviamente no me respondió. O sea, miren el directo que estoy haciendo. ¿Ustedes creen que con este coeficiente la chica esa me va a responder? No, no. Definitivamente no. Dijo, uy, mira, es un boludo. No sabe ni hacer un directo. ¿Por qué mierda le voy a responder? Dijo. Pero bueno, son cosas que pasan, chicos. Hay que seguir. Hay que seguir. Dale, ¿qué no se va a escuchar? Ahora no se escucha. Mágicamente. No sean tóxicos, por favor. Que estoy pasando vergüenza en este directo. Yo llego a ganar una partida y explota rescate. Tipo, me pongo re del orto. Me pongo en modo de donato, ¿ustedes dicen? Solo si ustedes me lo piden. Si no me lo piden, no. Ya fue. Ustedes quieren que me ponga en modo de donato, gente. Me pongo en pinche modo de donato. Son cosas que pasan. Sí, bueno, pero todo en un directo. No puede pasar algo en directos separados, digo yo, para ser más copado y amables conmigo. Encima estoy en el centro del mapa. Un saludo a todas las personas que se están sumando. Somos 1112 personas y los lo veo a todos por igual. En serio, muchísimas gracias por todo el aguante, por todo el apoyo, por toda la buena onda que transmiten. A pesar del que diré... Ojo. Bueno, algo es algo. Cinco kills. Ya no festejo nada yo, eh. Tipo, nada. Hasta que no gane la partida que voy a festejar. Si ahora... Es probable que se me corte el directo. Es muy probable que se me corte el directo. Se cago. Se me va el internet. Ahora esperen, chicos. En dos minutos se me va el internet. Así que nada. Ya saben. Si no estoy acá... Nunca duraste tanto. ¿Por qué no se van a cagar? De a uno. O sea... Páguense un Uber entre todos y se vas bien a cagar. Todos. Las 1136 personas que me están mirando. Tómense un Uber y se van a cagar todas hermosas de mi corazón. Sí, estoy un poco agresivo, ¿no? Mentira. Sí que se escucha. No sean tóxicos. Antes, cuando era medio boludo, caía en esas cosas. Ahora ya no caigo en esas cosas. Antes, cuando éramos medio boludo. ¿Cuándo dejaste de ser boludo? ¿Qué no hay? Explícale a la gente porque... Porque la gente no sabe cuándo dejaste de ser boludo. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? ¿En qué parte...? Ojo. Eso no sé qué era. Creo que era lag. Pobre chabón, si tenía lag. No, me puso la mira por cuatro en la otra. Bueno, no puedo creer que vayamos a kill. Estoy flipando, Sandía, después de todas las burradas que hicimos el día de hoy. Realmente es impresionante esto. Es realmente muy impresionante. Pero bueno, yo todavía no voy a festejar nada, chicos. Es lo que hay. Disculpen, pero no me voy a poner contento hasta no... No sé, quedar en un buen puesto o algo. Realmente es lamentable el papel que estoy haciendo. Entiendo si se quieren ir del directo. En realidad, lo que me está sorprendiendo es que hay 1.200 personas. O sea, hay más gente que cuando estaba haciendo las cosas bien. Así que que alguien me diga qué está pasando acá porque no entiendo qué está pasando. Normalmente... Uy, no, me van a caer la... No, me mato una bomba. Me mato una bomba y corto el directo. Te juro que me mato una bomba. ¡Me mato una bomba y corto el directo! ¡Me mato una bomba! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Mitete a la casa! ¡Era lo que faltaba en este directo! ¡Era lo que faltaba en este directo! ¡Morirme por la zona! ¡Era lo que faltaba! Yo moría por la zona y cortaba el directo. ¡Onda! ¡Me iba a tomar sol a reques de noche! ¡Me iba! Te juro que me iba. No iba... No iba... Mi corazón no iba a soportar tantos files seguidos en un mismo pinche directo. Iba a ser imposible. No lo iba a soportar. No lo iba a soportar. Ahora están dando todo bien. Somos 1230 personas y esto... Esto tiene que explotar. Tenemos que llegar a 1700 para que yo, cuando corte este directo, que faltan un par de partidas, cuando corte este directo, me pasa a Twitch para seguir boludeando y hablando con la gente ahí más chill, porque normalmente en Twitch va menos gente. No necesitan... ¡Onda! No sé, para que tienen... Para los que piensan que Twitch es pago, es mentira. Es totalmente gratuito. Y lo pueden ver hasta incluso sin crearse una cuenta, nada más que no van a poder comentar. Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. Así que nada, si se copan, síganme en Twitch. Que si llegamos a 1700 personas... Que no les quepa duda... Que nos pasamos a Twitch después de este hermoso directo. No, otra vez la zona roja. No, yo me quiero volver chango. Tengo miedo de que venga alguien desde arriba y no me pueda defender, boludo. ¿Por qué no agarrás las mejoras para el arma? Eh, no sé qué mejora. La tengo toda mejorada el arma. La tengo re chill. Me metí en la cosa roja, me metí en la cosa. Que nice, sos boludo, vos come vidrio. Ahí hay muchos cadáveres, che, eh. Bien, acá está lleno de... Hay seis personas nomás. Yo pierdo esta partida y me cago de infeliz. Para mí hay gente adentro de la casa. El tema es que me puede venir gente desde arriba y tengo miedo con eso. Atrás tenés a uno. Bueno, si atrás tengo a uno, vamos a jugar precavido. Bien. Vamos a venir por acá, que es donde está la zona. O vamos a ir a la zona. Vamos a entrar a la zona que no hay. Que ya tenés... Eh, digamos... Ya moriste varias veces por la zona que no hay. Así que, digamos, como son amigos, vos... Anda a la zona. ¿Qué te gusta ir a la zona, querés? O sea, acá tenemos a uno de fin... Bien, ahí tenemos a dos. Tenemos a dos personas... Por acá. Bien. Ahí tenemos a uno. Quedan tres. Y uno está por acá. Ahí está, ahí lo veo, ahí lo veo. Bien, le sacamos. No sé cuánta vida le sacamos, pero se debe estar curando. Eh, no estamos adentro de la zona. Eso es peligroso. Pero me puedo meter a esta casa, por ejemplo. Uy, Dios, lo que pega ese pibe. Me está jodiendo. ¿Que gano? Nah, no te muffes, que nadie. No te muffes. No te muffes. No te muffes. No te muffes. Madre mía, Willyrex Voy a Para vos, Mabel Para vos Toma, loco Para todos ustedes Para vos, Arnie Para todos los que se reían de mí Para vos Para vos, Mabel Para vos Mabel